Yeah, uh-huh, yeah, yeah Bionic Life, Sule Don, una base y un mic Un proyecto fugitivo como Bonnie and Clyde Mi estilo es superlativo, se comenta por ahí Somos el principio activo de aquello que tomáis Rebotáis contra un muro con lo cual no encajáis Llego duro, me presento, yo ya sé que tembláis Este tío no está de coña, odia al fijo y al guay Fuego abierto que ya quema, atento al speedfire Mi jugada está de lujo, siempre en el top five No hay brujos que me cieguen y tapujos para almendras Soy un clásico, leyenda como Jordan y Nike